Cumbia, a la gozadera, tropicana, a gozar y bailar hombre Solo un cigarro, calma mi espera, cuando tu tardas en llegar Solo un cigarro, que me acompaña, porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro estar ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar Entre pena y penas, solo un cigarro me acompaña en mi dolor Dime que has hecho, con mi cariño, que como un niño busca mamar Abro la puerta, no estás en casa, qué es lo que pasa, dónde estás Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro estar ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Sabes que me gustas mucho? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Sabes que me gustas mucho? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Sabes que me gustas mucho? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor, no me maltrates, quiero ser feliz Por favor, vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz El más bello regalo que me ha dado Dios eres tu amor Por eso te llevo en mi corazón y quiero ser feliz contigo Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Aunque sabes que te quiero te burlas de mi Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que te diera un recuerdo para amarte así Quisiera que ya me diera la miel de tus labios Aunque sabes que te quiero solo al verte a ti Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Bandido Producciones, la rara Perú Otra vez ¡Ey! 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 ¡Ey!